En el camino les empieza a dar mucha hambre y encuentran unos hongos que todos comienzan a comer. Sin saber, los cuatro amigos comienzan a alucinar y según ellos encuentran un montón de peluches en el bosque con los cuales se empiezan a jugar. Después de su viaje, todos despiertan y encuentran un montón de conejitos muertos a su alrededor. Paniqueados y con miedo, comienzan a enterrar los cuerpos. En eso, llega un perro policía que les pregunta si han visto a una niña exploradora perdida. ¿Por qué esta no está en el campamento? Y los chicos niegan haberla visto. La encargada del perro policía encuentra a los perros callejeros, manda llamar a control animal para que los lleven a un refugio, a lo que todos son enjaulados en este lugar. Los cuatro amigos buscan salir para continuar con la aventura. Después de pensar y pensar, concluyen que para que les abra la reja, todos tienen que hacer popot.